¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Cabezas de Enchufe, bienvenidos al video de hoy Esta vez quiero hacer algo un poquito diferente a lo que traemos siempre Porque quiero traerles unos ofertones que le vas a decir, puta que ofertón Porque neta, la verdad, a veces como gamer es muy, muy, muy horrible no tener varo para comprar las cosas O que hay juegos que se te antojan mucho, pero quizás dices, no, pues no vale tanto dinero Y no me voy a esperar que baje de precio, entonces aquí en Wifi de Juegos nos preocupamos por su economía Y queremos traer las mejores ofertas posibles para que adquieran juegos lo más barato posible Entonces no se preocupen, aquí lo van a tener siempre a partir de ahora Esta primera entrega tiene que ver con el Nintendo Switch y sus ofertas de abril Que empezaron el día 11 y van a acabar el día 25, así que todavía tienes tiempo para pensártelo Para ahorrar un poquito, para pedir para tus papás, para juntarlo en el trabajo Como sea que te los compres, pero todavía tienes un ratito para pensarlo bien Te voy a decir los juegos que están en oferta, que tanta oferta están y por qué te deberías comprar estos juegos Obviamente si los conozco, si no los conozco no te voy a mentir y te voy a decir Mira, la neta no lo he jugado, pero yo sé que es muy bueno por esto Pero ya, ¿va? Entonces pues nada, a darle con el video En primer lugar tenemos a Super Mario Odyssey Este juego que me encanta, la verdad es que es de los primeros juegos que me compré literal Este con Mario Kart 8 fue uno de los primeros juegos que me compré en el Switch Los pedí por Amazon también cuando pedí el Switch Y la verdad es que no me arrepiento Mario Odyssey es un juego que te muestra todas las capacidades que tiene el Switch Perfectamente, es como un demo de las capacidades más una muy buena aventura Yo soy un viciado de lo peor en los juegos O sea, neta cuando empiezo un juego no lo puedo dejar hasta que lo acabo casi casi Y este me lo acabé como en 6 horas y media yo creo O sea, neta me tardé súper poquito Y ya después de esto hay mucho, mucho todavía después de la historia principal Que es colectar todas las estrellas que están regadas por los universos Y la verdad es que está bastante, bastante divertido hacer esto Pero yo ya quería una experiencia diferente Entonces lo vendí Pero la verdad si lo compras ahorita en oferta Te lo recomiendo bastante Es un gran juego Este tiene un 33% de descuento sobre su precio normal Su precio normal es de 60 dólares Es decir que queda en un total de 40.20 dólares Que está bastante, bastante bien Tú me dirás, yo no sé cuándo son los dólares aquí en mi país No sé qué estás hablando Aquí está en pesos O en pesos colombianos O de Perú o lo que sea Pero no te preocupes En el Switch puedes tener la tienda online de Estados Unidos en tu consola sin ningún problema Solamente tienes que hacer un perfil que sea de Estados Unidos Te voy a dejar aquí en la descripción un link para cómo hacer esto y que todos sus juegos estén de acuerdo a estos precios Y así todo es mucho más barato Porque dependiendo del país le suben las cosas Entonces va a salirte en 40 dólares y es un precio muy bueno El siguiente es The Elder Scrolls V Que es un muy, muy, muy buen juego Que es un juego que te puedes viciar muchísimo todo el tiempo Y la verdad es que es una gran ventaja tenerlo en Switch Porque te lo puedes llevar a donde sea Puedes andar matando dragones y ogros y todo lo que quieras En donde sea que te antoje Y puedes llevártelo así como en el primer comercial del Switch En el avión Puede hacer lo que tú quieras La verdad es que es un gran juego Este juego de Skyrim Y tiene un 50% de descuento O sea, neta, 50% es muchísimo Este juego me parece que está 50 dólares de por sí Entonces te queda en 25 dolarucos No es casi nada La verdad es que es un gran juego Como para que tenga este precio Te lo recomiendo muchísimo El siguiente es el Mario Plus Rabbids Kingdom Battle Que es un gran juego estilo a lo XCOM Si es que conoces este tipo de juegos Y si no te voy a explicar Hagan de cuenta que este es un tablero Y aquí están los malos Y aquí están los buenos Puedo así decir lo que es Son Mario, sus amigos y los Rabbids Entonces estas personas se mueven a través del tablero Y tienen habilidades especiales Las cuales algunos son atacar a distancia Otros te hacen más daño de cerca, etc Y tienes que mover bien a tus fichas O a tus personajes Para llegar con una buena estrategia Y atacar a los enemigos Y que no pierdas tú Porque es por turnos Este juego es por turnos Y hay efectos secundarios La verdad es que uno pensaría Al ver así la portada Que dices, no, que porquería de juego La verdad es que está bastante, bastante bueno Te lo recomiendo bastante Igual tiene un 50% de descuento No pierdas esta oportunidad La neta, 30 dólares por este juego no es nada O sea, neta, lo vale demasiado Adquiérelo, por favor El siguiente es L.A. Noire Este gran juego que ya tiene muchísimo tiempo No creo que tenga que explicar de qué trata Es muy, muy al estilo de un juego de Grand Theft Auto De hecho, es de los mismos desarrolladores O sea, Rockstar Pero es ambientado en los años 60's 50's, 60's Y es un detective de Estados Unidos Que quiere resolver casos Aquí no solamente es matar por matar O hacer lo que tus huevos digan No, aquí sí tienes que llegar Investigar Analizar Hacer preguntas Te ponen hasta calificación De cómo fue tu investigación Entonces la verdad es que está bastante bueno Tiene muchos plot twists Está muy bueno Hay cosas de sigilo Hay cosas de atacar Así además no poder Entonces la verdad es que te lo recomiendo bastante Tiene un 66% de descuento Y este juego de por sí cuesta 50 dólares Entonces Te queda en tan solo 22 dólares Este juego de L.A. Noire La verdad es que te lo recomiendo muchísimo Está bastante, bastante bueno Y por 22 dólares no estás pagando nada El siguiente es uno de los tres grandes del Nintendo Switch Uno de los tres mejores juegos que ha salido jamás en esta consola Y es The Legend of Zelda Breath of the Wild La verdad es que Wild La verdad es que está bastante, bastante bueno este juego Yo me vistié durísimo cuando lo conseguí O sea neta no O sea había veces que prefería seguir jugando que dormir Y llegaba todo Es verdad aquí a la oficina o a la escuela O donde tuviera que ir Pero neta el Zelda me estaba vistiando mucho En la escuela lo jugaba Me salía de la clase para jugar en el baño O en el pasillo Donde fuera Neta no me importaba Pero yo quería seguir jugando Zelda Este es un muy buen juego Este está a 60 dólares Tienes que aprovechar Porque la promoción es de un descuento del 30% Entonces te queda tan solo en 42 dólares Y la verdad es que este juego Yo pagaría el precio completo Neta aunque ya lo tuviese Me jodía y lo volvería a comprar O sea aunque ya no lo jugara tanto Neta Tan solo para saber que En el momento en el que yo desee Lo tengo y lo puedo jugar Neta lo pagaría 40 dólares está regalado Neta Cómpralo Pero si a ti no te gustan estas cosas De morritos y de Nintendo Y todo esto que lo pintan de rosa Te tengo juegos para Para tu estilo de juego Así es El primero de los tres Que te voy a mencionar Es uno de mis preferidos Que es el Dark Souls Remaster La neta es que este es un juego Gasazazo Dark Souls es una de mis sagas preferidas Como siempre lo he dicho Me enojo mucho Neta cuando juego este tipo de juegos Me enojo muchísimo Estoy todo el tiempo gritando Inventando madres Pero me la estoy pasando increíble Porque me encanta que los juegos sean difíciles Me encanta que tengan esta dificultad Que me haga ir más allá Y que me haga meterle más tiempo También me choca cuando no tengo tiempo Pero cuando tienes tiempo es muy bueno Y aparte aquí No tienes la limitación De estar jugando en tu casa Nada más en la consola Te la puedes llevar Y puedes seguir dándole al Dark Souls Y practicar todo lo que quieras Y llevártela a donde sea Y neta Dark Souls Remastered Es un gran gran Pero gran juego Este cuesta 50 dólares Tiene un descuento del 30% Es decir te queda como en 35 dólares Más o menos La verdad es que es un super deal Es un gran juego Está super difícil Vas a meterle mínimo como 100 horas Si te lo quieres acabar Juégalo Está muy bueno El siguiente Es Wolfstein 2 The New Colossus El cual tiene un descuento del 33% La verdad es que está bastante Bastante bien que tenga El 33% Es un gran descuento Este es un gran juego Es de Bethesda Te voy a decir algo Yo no jugué el 1 Si te soy sincero O sea No me van a decir Poser o lo que sea Neta yo no jugué el 1 Te lo estoy admitiendo Aquí en cámara Y la neta es que jugué el 2 En el Switch Y está bastante Bastante bueno La verdad es que es un juego Bastante intrigante La mecánica de los disparos No es la misma que todos A veces tienes este Como traje Que te hace un poquito Más poderoso que los demás Atacas De maneras diferentes Hay armas muy buenas Este también Armas muy curiosas Y pues la verdad es que es un gran juego La historia está muy buena No te quiero spoilear nada O sea Neta empieza Haciendo un desmadre En un barco Y de ahí ya no te voy a contar más Porque neta No te lo quiero spoilear La verdad es que es un gran port No está nada nada Así de que se crashe O baja el frame rate Muy seguido O sea porque si baja No te voy a mentir Pero la verdad es que es un gran juego Y por el precio Creo que está bastante bien El siguiente es Doom Este gran juego Del que adquirió la licencia Betesda Es el reboot de Doom Obviamente del que estoy hablando Este tiene 50% de descuento Creo que no te tengo que decir Nada de Doom Para que lo conozcas O sea en serio Es un juego Súper bueno Es un gran shooter Tiene unas gráficas Muy buenas para estar en el Switch Este Tiene sangre por doquier Balazos por doquier Un desmadre por doquier Neta es un gran gran juego Lo recomiendo muchísimo 50% Prácticamente te lo están regalando O sea neta Ya cómpratelo No sé qué haces viendo este video Cómpralo cabrón El siguiente es Xenoblade Chronicles 2 Es un gran gran Es un gran 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 juego Pero este sí No te lo recomiendo mucho A todo el público abierto Porque Pues van a decir Oye por qué me recomiendo Esta caca Es que Mira te voy a explicar Por qué te digo esto Este es un juego Muy específico Es como para gustos Muy específicos Porque es un JRPG Que no cumple con las características Que todos esperan En un juego Como de este estilo Bueno para empezar Por el combate A mí me gusta mucho el juego Pero el combate Me llega a aburrir un poco A veces Porque es como automático Y sí tienes que hacer Combinaciones desde antes Y ver que es lo mejor Para que ataquen Y todo Pero no lo recomendaría Abiertamente A toda la audiencia Así que Bajo tu discreción Te lo recomiendo Tiene 33% de descuento Es un gran juego Para mí Pero no lo recomiendo Para todos El siguiente Si lo recomiendo Para toda la población mundial No sé por qué No todos tenemos este juego Y lo compartimos juntos Ah Lo compartimos juntos Es el Crash Insane Trilogy Para que te vayas Prendiendo ahorita Para el Nitro Fuel Para que le eches ahí Unos emputes Al Crash original Al 1, al 2 y al 3 Es una recopilación Bastante buena Está bastante bueno En Switch El port Yo lo tengo en físico Pero pues no lo compraría Ahorita la verdad Tiene un 33% de descuento La verdad Te lo recomiendo muchísimo Quedan 3 juegos Pero la verdad Uno no lo he jugado He jugado otros Pero no esa entrega Y el otro me gusta mucho Así que primero van estos dos Lo 3 Te lo recomiendo muchísimo En base a lo que escucho De otras personas Pero también es como El otro que te dije El Xenoblade Que no es como para todos Tienes que gustarte Muy en específico algo Pero es un gran juego Y he escuchado Que está muy bien porteado Y la verdad Este juego es muy adictivo Entonces si te lo puedes llevar A todos lados Que mejor Tiene un 33% de descuento Y el segundo es Monster Generations Últimamente este es un port De un juego de 3DS Y la verdad es que Les quedó relativamente bien Lo pudieron haber hecho Un poquito mejor Yo creo Tiene un 42% de descuento Pero la verdad Te recomendaría Que gastaras mejor ese dinero En el Monster Hunter World Si tienes otra consola Y por último Este es uno de mis juegos Preferidos de la vida En el Switch Que es el Octopath Traveler Es un JRPG Estilo 2D Con un arte Muy 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 Este Específico Que es como 2.5D O sea no te lo puedo describir bien Este 8 bits también Pero la verdad es que se ve bastante bastante padre Es una historia muy buena Se cruzan 8 historias En un punto Y la verdad es que Haces poder O sea tienes una Una mecánica de combate Muy interesante Los personajes son muy interesantes Y a mi me gustó mucho El juego en general Que te puedo decir Este tiene un 33% de descuento Adquiérelo Pero si no compranlo para PC Porque se filtró ahí Que iba a salir Y pues Tú decides Lo tienes en Switch O en PC Yo te recomendaría La verdad en Switch Pero pues bueno Hasta aquí llegó el video del día de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Dale a la campanita Suscríbete a toda la red Del Rey Waffle Te quiero un chingo Comenta si te gustó Este tipo de videos Para que te dejan Las mejores ofertas De Xbox One De PC De Playstation 4 Y de Switch Para que tengas El mejor juego Al mejor precio Los quiero un chingo Bye ¡Gracias!